En este ejercicio sobre alcanos nos dice que las energías de activación para la rotación alrededor de los enlaces carbono-carbono en etano y propano son respectivamente 3 y 3,4 kilocalorías por mol y nos manda a estimar el valor de cada interacción de eclipse hidrógeno-hidrógeno e hidrógeno-metilo. Vamos a considerar que las conformaciones alternadas se toman como ceros arbitrarios de energía. Tengo aquí un error. Bien, entonces vamos a coger la molécula de etano y propano y la vamos a dibujar primero en una conformación alternada. Voy a dibujar la molécula de etano, enlace simple carbono-carbono y voy a pintar, por ejemplo, en este carbono un hidrógeno en el plano. Otro hacia el fondo y otro hidrógeno saliendo hacia nosotros. En el carbono vecino vamos a colocar los hidrógenos alternados, es decir, este al fondo, este hacia adelante y este en el plano. De esta forma tenemos el etano en una conformación alternada. Esta conformación alternada, según el problema, vamos a considerar que su energía es cero. Energía cero. Y ahora vamos a hacer un giro de 60 grados en esa conformación alternada, de manera que obtengamos una eclipsada. Mantengo un carbono quieto. Por ejemplo, el carbono de la izquierda no lo vamos a mover. Lo vamos a dibujar según está en la alternada de partida. Y vamos a girar el carbono de la derecha 60 grados. Tiramos de este hidrógeno hacia abajo, 60 grados, de manera que este cae en el plano. Este rota hacia abajo 60 grados y va a quedar en una posición intermedia entre la que ocupa y el plano de la pantalla. Y el hidrógeno que está en el plano se mete hacia el fondo. Esto nos va a dar una conformación eclipsada. Y si volvemos a girar 60 grados la molécula de etano, volvemos a transformarla en una alternada idéntica a la primera conformación que dibujamos. Giro 60 grados tirando de este hidrógeno hacia nosotros. Este rota y cae en el plano. Y este se mete hacia el fondo de la pizarra, hasta hacia el fondo, pero gira hacia arriba. Quedando así, este hidrógeno queda en esta posición. Este viene hacia adelante. Este en el plano viene hacia nosotros. 60 grados, sale 60 grados de la pizarra. Y este gira hacia la pizarra y queda sobre ella. Y es, de nuevo, una alternada. Cuya energía tomamos como cero. Igual que la primera alternada. Bien, ahora vamos a hacer un diagrama, vamos a dibujar un diagrama, para ver este giro que acabamos de hacer. Para ver este giro, cómo cambia la energía de la molécula. Vamos a tomar, por ejemplo, a este nivel, la conformación alternada. Al mismo nivel tomamos la otra conformación alternada. Y a un nivel de energía más elevado, vamos a tener la conformación eclipsada. A través de la cual tenemos que pasar para convertir una alternada en otra alternada. Bien, estas alternadas las tomamos como cero de energía. Aquí, en este eje, tenemos la escala de energía. Y aquí, el ángulo que gira. Y, bueno, las dos alternadas están a la misma energía. Esta línea me ha quedado un poco más baja, pero, bueno, más o menos. Y el paso de la alternada a la eclipsada supone elevar la energía de la alternada hasta llegar a la eclipsada. Y después volver a bajar a la nueva alternada. Ambas con energía igual y cero. Bien, esta diferencia de energía entre la eclipsada y la alternada la vamos a llamar energía de activación. Comparándola con las energías de las reacciones químicas. Energía que tiene que alcanzar una reacción química para llegar al estado de transición. Aquí no tenemos una reacción química, pero podemos dibujar un diagrama equivalente y vamos a llamar a esa energía energía de activación para poder pasar de la alternada a la eclipsada. ¿Por qué? Perdón, de una alternada a la otra alternada a través de la eclipsada. ¿Por qué la eclipsada posee más energía que las alternadas? Pues se debe a la interacción, a la repulsión entre hidrógenos que quedan enfrentados. En las alternadas estos hidrógenos quedan alternados entre sí. Este hidrógeno queda en el medio de esos dos y las repulsiones son muy pequeñas. Sin embargo, en la eclipsada estos hidrógenos quedan enfrentados y se repelen fuertemente. Es un eclipsamiento hidrógeno-hidrógeno. Pero no sólo presenta la eclipsada ese eclipsamiento hidrógeno-hidrógeno, sino también otro aquí. Y también presenta otro entre este hidrógeno y este otro. Esos eclipsamientos hidrógeno-hidrógeno son los que producen una mayor energía en la conformación eclipsada que en la alternada. Y según el problema, esa energía para la rotación, esa barrera energética para la rotación en torno a los enlaces carbono-carbono del etano es de 3 kilocalorías por mol. Si las alternadas tienen energía cero y la eclipsada tiene una energía de 3 kilocalorías por mol, 3 kilocalorías partido de mol, eso significa que cada uno de estos eclipsamientos hidrógeno-hidrógeno va a corresponder, va a tener una energía de 1 kilocaloría por mol. Como son 3, cada uno de ellos, es decir, la energía de los eclipsamientos hidrógeno-hidrógeno será de 1 kilocaloría, 1 kilocaloría por mol. 1 kilocaloría más 1 kilocaloría más 1 kilocaloría supondrán las 3 kilocalorías que tiene la conformación eclipsada de más en cuanto a energía con respecto a las alternadas tomadas como ceros de energía. Por tanto, contestamos a una de las preguntas y es ¿cuánto vale la energía de la interacción eclipse hidrógeno-hidrógeno en el etano? Y ahora vamos a pasar a ver cuánto vale, a calcular cuánto vale la interacción hidrógeno-metilo en el propano. Vamos a hacer lo mismo, dibujar el propano alternado, girar 60 grados, pasar a eclipsado y giramos 60 grados y vuelve otra vez alternado. Y en las interacciones que tiene la conformación eclipsada del propano, vamos a intentar determinar el eclipsamiento hidrógeno-metilo, qué valor tiene. En el caso del propano, esa energía de activación para poder girar, para que la molécula pueda girar, vale 3,4 kilocalorías. Entonces, debemos tener en cuenta ese dato para realizar el cálculo. Bien, entonces volvemos a dibujar la molécula de propano. Vamos a dibujar la molécula de propano. La molécula de propano es igual que la de etano. La única diferencia es que en lugar de llevar en uno de los carbonos tres hidrógenos, lleva un metilo. Si en uno de los carbonos dibujamos un metilo y dos hidrógenos, ya tenemos en lugar de la molécula de etano, la molécula de propano. Y la voy a dibujar alternada, igual que hicimos anteriormente con la de etano. Tenemos la conformación alternada del propano. Hacemos un giro de 60 grados. Vamos a dejar el carbono de la izquierda, lo vamos a dejar quieto. Y vamos a girar el carbono de la derecha. Un giro de 60 grados en la conformación alternada de la derecha, nos la transforma en una conformación eclipsada. Tiramos de este hidrógeno hacia abajo, gira 60 grados y nos va a quedar hacia adelante, pero orientado hacia abajo. El hidrógeno que está en el plano rota hacia el fondo de la pantalla y nos va a quedar con línea trazos. Y este hidrógeno gira hacia nosotros, quedando sobre el plano de la pantalla. Esta conformación es una eclipsada. Conformación eclipsada del propano. Tomamos la alternada como cero de energía y esta eclipsada tendrá una energía que vamos a llamar SOA, energía de activación, por la que tiene que pasar la molécula para poder rotar. Hacemos un nuevo giro que nos va a dar lugar a una nueva alternada cuya energía también será cero. Bueno, vaya, tengo un error. No sé por qué dibujé aquí otro metilo y es un hidrógeno. Es el propano. Eso que estoy dibujando es un 2-metilpropano. No tiene nada que ver con nuestra molécula. Es hidrógeno. Vale. El propano. Bueno, volvemos a girar, tiramos de este hidrógeno hacia nosotros, este gira acá en el plano, este viene hacia adelante y este gira por detrás de la pantalla, hacia arriba, quedando orientado hacia arriba pero hacia el fondo. Volvemos a tener una nueva alternada que tomamos con una energía cero. Y volvemos a hacer un diagrama para ver cómo tiene lugar esa rotación en la molécula de propano. Y en ese diagrama situamos al mismo nivel de energía las dos conformaciones alternadas, la primera y la última, y a una energía superior la conformación eclipsada. Para pasar de la primera alternada a la eclipsada tenemos que aportar una energía que vamos a llamar energía de activación o barrera energética que debe superar la molécula. Y esa energía que debe superar, según el ejercicio, es de 3,4 kilocalorías por mol de propano. Kilocalorías por mol de propano. Y esa energía que es debida, si las alternadas tienen cero de energía, la eclipsada posee más energía debido a los eclipsamientos metilo-hidrógeno. Hidrógeno. 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 Y este hidrógeno que va al fondo con este que va al fondo. Esos eclipsamientos son los que producen esta energía. ¿Y esos eclipsamientos cuánto valen? Pues los eclipsamientos hidrógeno-hidrógeno los calculamos antes. Son de una kilocaloría. Una kilocaloría por mol. Aquí en la parte de atrás tenemos otro. Otra kilocaloría por mol. Si la energía total de la eclipsada es 3,4 y aquí tenemos una kilocaloría y aquí una kilocaloría, esta interacción, este eclipsamiento tiene que ser de 1,4. 1,4 kilocalorías más 1 más 1, 3,4 kilocalorías. Por tanto, la energía de la interacción hidrógeno-metilo es de 1,4 kilocalorías partido de mol. ¿Por qué es mayor esa interacción que la de hidrógeno-hidrógeno? Porque el metilo es un grupo más voluminoso y por tanto la repulsión que tiene con el hidrógeno es mayor. Bien, ahora para terminar el problema nos dice que nos pregunta que cuál es la energía de activación para superar una barrera energética en el butano que permita pasar de la conformación anti del butano a la conformación sesgada o también gauche. Bien, vamos a dibujar la molécula de butano y vamos a ver qué energía tenemos que superar. Ahora, vamos a dibujar el enlace C2-C3 del butano y vamos a pintar el butano en una conformación anti. Se llama conformación anti del butano a la conformación en la que los metilos van a lados opuestos. Es la conformación de menos energía del butano. Conformación anti del butano. Esta conformación anti, si la rotamos 120 grados, dos giros de 60 grados, nos llevaría a la conformación sesgada o gauche del butano. Voy a girar 120 grados, voy a tirar de este metilo hacia arriba para llevarlo a la posición del hidrógeno. Este hidrógeno gira y pasa a la posición del hidrógeno que va al fondo. Y el hidrógeno que va al fondo gira hacia abajo por detrás de la pantalla hasta llegar al plano. Esta conformación se llama sesgada. Tiene los metilos a 60 grados. Tiene una interacción gauche entre metilos. Y para pasar de una a otra, tenemos que pasar por una eclipsada intermedia de elevada energía. Dejamos el carbono de la izquierda quieto y rotamos 60 grados el carbono de la derecha, tirando del metilo hacia arriba a 60 grados. Ese giro nos va a dejar el metilo saliendo hacia nosotros, aunque aún orientado hacia abajo porque va a estar a 60 grados de la pantalla. Este hidrógeno rota hacia la pantalla y queda en el plano. Y el que está con línea trazos rota por detrás de la pantalla y va a quedar aún hacia el fondo pero orientado hacia abajo. Esta es la conformación eclipsada por la que tenemos que pasar para poder transformar la anti en la sesgada. Y esta conformación va a tener una energía elevada debido a unas interacciones que son hidrógeno-metilo, hidrógeno-hidrógeno y hidrógeno-metilo. Son eclipsamientos. Por tanto, la energía de activación que es necesario aportar para que este giro tenga lugar va a ser igual a la energía de la eclipsada. Como vimos antes, con el propano la interacción de eclipse hidrógeno-metilo es de 1,4 kilocalorías. Y aquí tenemos otra interacción eclipse de 1,4 también. Y la interacción hidrógeno-hidrógeno, el eclipsamiento hidrógeno-hidrógeno es de 1 kilocaloría. Por tanto, estamos ante 3,8 kilocalorías partido de mol para poder superar esta barrera energética y que el butano pueda girar. Se requieren esas 3,8 kilocalorías puesto que, en este caso, las interacciones de eclipse son mayores que las que se presentan en etano o en propano, ya que hay dos eclipsamientos metilo-hidrógeno.